Bien, una pregunta muy común en nuestra disciplina es cómo perder el miedo a hacer las cosas, ya sea hacer un mortal atrás o al frente o cualquier técnica que implique estar de cabeza y sin meter las manos. No existe una fórmula o algo para perder el miedo, la cosa es que se va perdiendo con el tiempo de estar practicando. Tras la práctica vas ganando confianza para poder hacer movimientos cada vez más difíciles en los que implique más quitarse el miedo. A la vez que te vas haciendo más fuerte para poder resistir si te caes o algo. Ahora sí que hacer un mortal atrás no es simplemente llegar y hacerlo, no son enchilamestas gordas. Tienes que prepararte, tienes que hacer ejercicio y pues tras la práctica ir ganando la confianza. Hacer otros movimientos de dificultad anterior al mortal atrás es lo que te va a ayudar mucho también. Igual haz acondicionamiento físico, lagartijas, abdominales, cosas así para que no te agarre tan débil una caída que te llegues a dar. Me acuerdo cuando yo empecé a practicar el mortal que muchas veces caí de cabeza, de rodillas o caía muy mal y salía lastimado. Eso no es por echarles mala sal a ustedes, pero casi casi les va a andar pasando también. Para eso pues tienen que prepararse bien, para hacerlo, tienen que mentalizarse bien. Si lo van a hacer, simplemente lo van a hacer, no se van a arrepentir a medio camino. Porque si se arrepienten a medio camino, cuando están de cabeza, van a caer con la pura cabeza. Necesitan ustedes pensar bien qué es mejor, la cabeza o las rodillas. Simplemente pues tienen que quitarse el miedo así a la brava. No es algo que se quite mágicamente, no. Tienen que lucharle. Y para empezar a practicar el mortal atrás o cualquier otro movimiento similar, pues yo les recomiendo que sean alguna colchoneta, arena o algo blando sobre cual caer. Especialmente pues si son sus primeros mortales atrás o sus primeros movimientos difíciles. Yo sé que es difícil, bueno, especialmente aquí en México es difícil conseguir un lugar que nos apoye a los practicantes libres. Y pues menos si no tienes dinero para pagar un gimnasio o algo. Lo que pueden hacer también es conseguirse alguna colchoneta usada o algo y empezar a practicar ahí los movimientos difíciles. Lo que ustedes consideren pues peligrosos. Solo así pueden pues ir sobrellevando la práctica. Pero lo más básico es que a practicar, a practicar y a practicar el movimiento. No solo ese, sino algunos que se le parezcan, que sean un poco más fáciles. De esa manera se van a hacer fuertes y van a ir ganando confianza poco a poco. Espero que les haya servido este video para aclarar algunas dudas, que no creo. Son que estas cosas son meramente pues experiencia personal. No todos percibimos el miedo de la misma manera. Aquel cuate tiene más miedo, yo puedo tener miedo. Hay quien no tiene miedo, hay quien se la avienta así nada más, sin pensársela. Pero pues echarle ganas. No nomás porque ya brinqué y me lesioné, ya no lo voy a hacer más. No pues, sí, no se trata de eso. Sino de que te superes a ti mismo y de que comprendas de que estas cosas pasan. El miedo es natural, todo el mundo tiene miedo. Pero pues el entrenamiento, la práctica, la disciplina es lo que hace la diferencia. Es todo por el momento amigos. Espero les sirva, les haya gustado. Pues echenle ganas, ánimo, entren en enduro.